lote 41 son 11 machos de ceba el peso total para ellos es de 3.810 kilos peso promedio para cada uno de 346 kilos procedentes de puerto boyacá la base de 7.500 pesos por kilo pesados a las 7 y 12 de la mañana lote número 41 11 machos de ceba